Fisher-Price y Shakira presentan la colección Primeros Pasos. Estoy muy feliz de estar trabajando con Fisher-Price. Todos estos juguetes han sido desarrollados con especialistas en el tema de desarrollo infantil temprano y todos tienen un propósito y una función para lograr que los niños avancen en su desarrollo. La colección Shakira Primeros Pasos es de Fisher-Price.